hola buenos días cómo están feliz miércoles hoy estamos a 20 diciembre y cobren el día de hoy es la posada de miguelito en la escuela pero amiguito no apoye porque anda malito así que pues lo voy a llevar al doctor para que él esté bien porque yo creo que esté bien para el día de navidad y el día de hoy lo que voy a hacer es que voy a ir a la escuela de mi hijo para que la maestra me entregue su bolsa de dulces ya que pues se pagó por lo de la fiestita todos pasamos una cooperación e incluye dulces piñata comida creo que también colín no recuerdo muy bien la verdad sí verdad y entonces dijo la maestra que pues hoy es la fiesta y miguelito no va a poder ir porque pues anda con calentura así que pues voy a ir disculpen voy a ir por su bolsita de dulces yo ya ando lista me traigo mis saquitos siempre me lo pongo porque como hace frío pues por eso me lo pongo y es el único que tengo la verdad así que pues así que van a ver a cada rato con este porque no tengo otro más que este y me traigo así nada más emily vice traigo botas me agarro una colita nada más no me dejé el pelo suelto el día de hoy y el mickey ya está listo para ahorita cuando venga pues para ir al doctor así que pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo blog más voy a poner gasolina también porque me hace falta gasolina ya tiene poquito el carro y a la escuela así que pues para hacer mis cosas ahorita que es temprano y aparte porque luego no vaya a ser que se acabe te ponen la fiesta de la escuela ya que es una posada bye así que pues bueno así que ya me voy a ir a hacer mis cosas listo ya llegamos ahora sí ya puse gasolina ahora sí bien a gusto porque nada con la preocupación de que mire que tenía poquita y dije no ya tengo las ventanas cerradas y todo ahora sí ahora sí a la escuela con la profe para que me den los dulces del mickey mickey listo ahora sí ya fui con la profe le expliqué porque no lo traje a la posada a mi hijo y ya me entregó la maestra sus dulces miren igual ahorita en la casa los voy a enseñar bien para que ustedes los vean pero aquí está su cajita de dulces y la profe le mandó pizza le mandó de rebanadas pero que si quiere espagueti y que no porque me quiere espagueti rojo no le gusta solamente blanco me refiero blanco que es espagueti nada más mantequilla entonces dije la profe no pues está bien nada más la pizza porque el espagueti rojo no no se lo come con la raguna así que pues bueno ya lo importante es que ya fui hablé con la profe me entregó las cosas y ahora sí llego a la casa y alistarnos para irnos al doctor ahí está el mickey con sus dulces del reino en rodolfo la cajita miren está bien bonita la cajita vean la escrita aquí le puse tape porque el mickey le quiso abrir y se le desprendió se le rompió poquito de ahí y su pizza le mandó dos la profe a mi que ya ya fui con la profe hable toda la cosa ya nada más este pues ya ya estamos listos ya nada más de irnos ahorita voy a ver qué son las 10 ya van a ser las 10 entonces un ratito más y nos vamos a ir pregar con tiempo con el doctor para que lo mire para que lo revise y para ver qué nos dice tiene una sopita de letritas bien rico ahorita para comer acá tengo mi plato yo ven así que va a sacar bien rico mi mamá compró pizza así que pizza y sopita y esta es la comida del día de hoy hello ya conmigo ya son tarde tarde noche ay ya me gustó ya me gustó verdad de que grabó en la mañana voy a más tarde hoy chicas y que ustedes contara anduve en friega y miren las buenas cobijas esto lo voy a dejar así le voy a doblar pero pues es la que nos vamos a tapar esta cobija calientita bonita la lavé la seque tengo otra la bueno tenía otra lavando la estoy secando la puse hasta que una secadora lo bueno es que tengo secadora así ya pues no tengo que ir hasta la lavandería lavar y se caer todo el tutti frutti porque pues si este el día está por ejemplo hoy está el día pues no tan frío pero si este el airecito y este como que se soltó un poquito la lloviznita supuestamente va a llover no sé si va a llover la verdad pero si se mira húmedo en la calle como que chispeo entonces por eso digo que bueno por una parte que tenemos lavadora y secadora porque aquí puedo lavar y sacar y así yo evito de andar yendo a la lavandería que si tengo aquí lavadora y que todo quiere secar pues así más fácil más práctico mucho mejor verdad para más comodidad y miren como les digo la ve esta cobija tengo otras dos ya secando ya se lavaron se están secando y están delgaditas las otras hay la vez del mickey la ve esta batita que es calientita la de alto ya la ve y ya la sé que todo y ya la guardé ese es el miguelito esto está calientita me gusta mucho de hecho es para de victor así que aquí pura pasadera la ropa del victor se la pasa al miguelito hasta la ropa que está buena que digo esta ropa se me queda buenísima se la pasa al mickey se sigue igual de igual de buena se la pasa al baby y aquí pura pasadera la ventaja que todos son niños y qué les iba a decir pues ahorita voy a enseñar algo entre la clase de inglés así que como dice el profe tengo que estar a todos nos dijo a todos estar repase y repase y repase y repase y estudiar mucho para poder pues si uno quiere aprender pues uno que tiene que echar las ganas echarle el empeño estudiar si uno quiere aprender todo esto uno de que le echemos las ganas y como les digo pues también me entretuve en eso después de que hice mis cosas y todo metí en la clase y ya entonces hasta ahorita vengo grabando el victoria llegó el dani la puerta la quería forrar pero fíjense que tengo como les comenté ayer tengo este papel de regalo que es rojo ven pero tiene carritos no sé si ponerlo ponerle la puerta aunque tenga la corona no sé si se vaya a ver bien porque la corona como bueno es que por el dibujo pues y tengo también este papel de regalo este es este es así salud eso es así como blanco con estos azules entonces no sé si se vería a ver bien salud me que no se vaya a ver bien ustedes que creen que se va a ver bien o no a ver aquí tengo un pedazo de papel que me quedó de un regalo a ver vamos a ver solamente que le cale o sea que le cale ponerlo y ponga la la corona ahora vamos a ver vamos a calar bueno miren siento como que hay no sé como que no me lucí mucho la corona no sé pero ven nada más que le puse un poquito para ver cómo dije ay si lo volteo pongo lo acá así blanco pero miren para como letritas de un poquito no sé cómo entonces pues no no sé la verdad cómo se vaya a ver miren ahora viene como va bien forradita la puerta si no pues mejor si mínimo se la pongo no sé ando viendo voy a cenar un cereal de este tiene sabor a cacahuate miren es que se los enseño es de cacahuate y sabe bien rico aún a mí me gusta mucho así que pues va a ser mi cena y ando viendo que cómo hacerle con la puerta o solamente que le ponga el forro y quita la corona solamente o cambia la corona esta para allá y la otra para acá pero no creo que cambie la corona sino hay aquella corona voy a poner la puerta de afuera en la reja que tengo afuera y dejar la puerta nada más y forrada también se mira bonito porque tiene los carritos se mira bonita de todas maneras la puerta así que mientras voy a cereal voy a pensar analizar ver bien cómo le voy a hacer para borrar la puerta y se mire bonita voy a borrar la puerta con este y esperamos que se vea bonito y este y si por luego la corona se mire bien ahí a ver dónde la pongo pero miren voy a poner este pero no creo que se lo voy a dejar mira que se lo voy a venir de acá de esta manera se va a ver a bonito y aquí tengo ah porque la voy a engrapar y y y y y y y Así quedó la puerta, miren, a mí me gustó cómo se mira Yo sé que la corona tiene rojo Pero me gusta cómo se ve Y le puse las luces Miren, las luces se las dejé prendidas tantito para ver cómo se mira Y con la luz apagada, vean Bueno, a mí me gusta cómo se mira Así quedó Toda la pegué con silicón caliente Porque no tengo tape Pero así me quedó Y con la luz prendida, pues ya vieron cómo se ve Miren Que se vea navideño, que se vea bonito Ya ando en pijama, vean Ya puse mi pantalón pijama Y la unidad haciendo una película de mi pobre angelito Solamente que yo le dije al Dani Vete para allá tantito para cambiarme porque quiero andar ya cómoda Ya puse mi pantalón pijama ya para ahorita acostarme A lo mejor este día se va a estar bien cortito Pero quise compartir con ustedes lo que anduve haciendo el día de hoy Y que forré la puerta A mí me gustó cómo quedó Porque como la puerta esa nada más estaba así como La arregló mi papá Le puso un pedazo de madera Entonces se ve así como que Así que se le dio su buena remendada Se ve que nada más así la arreglaron pues Entonces dije Ay no, 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 tengo que hacer algo de la puerta Y pues la arreglé A mí me gustó cómo se mira Se mira bonita la verdad Yo sé que tiene Decoración rojo la corona Y el forro de regalo es rojo Pues me gusta cómo se mira Algo sencillo y bonito Y aquí en el cuarto Así que pues me gusta cómo se ve Se ve mejor la puerta así A cómo la tenía Y bueno chicas y chicas Espero que les haya gustado este video Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Compartan Y nos vemos mañana Si es que en un nuevo vlog más Mañana es el vlog más número 21 Qué rápido ya Cada vez más se va a acercar Bien rápido Bueno muchas gracias Bye Que tengamos ahorita noche todas Y todas